Me veo fantástica, me encanta ¿Tienes otra desvistida o es la única? Vamos a la Arena México, al templo de la lucha mexicana Vamos para allá pues a ver un entrenador que nos explique un poco cómo funciona A ver luchadores, luchadoras y a ver si tomo mi primera clase de lucha Y además estoy muy emocionada Nunca he ido a un sitio así, nunca he visto una lucha, nunca he visto un entrenador Nunca he visto un luchador, luchadores Fantástico Perfecto ¿Sí? ¿Cuánto vale? 150 150 vale No, sí, pero se vende mucho ¿Se vende mucho? Hay mucha demanda con la máscara de mujer ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Las mujeres se vuelven luchadoras? Sí, sí, sí Y yo la muñeca de plata, ¿no? Hija del brazo de plata Hija del brazo de plata Y me siento ya toda un esplendor Lo que puede decir fue desde que dice uno Hola mi amor, hola mi amor Hola mi amor Tener ese misticismo que a la gente le encanta La idea de mi máscara, por ejemplo, es de como una bailarina de belly dance Mi máscara y mi equipo Sí, tienes, no, el velo ¿Y fuera del ring luchas? Pues por la vida como todos, tú sabes Respetable público Lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo En esta esquina En esta esquina El santo y cavernario La arena estaba de bote en bote la gente loca De la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos Ídolos de la prisión La arena estaba de bote en bote la gente loca De la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos Ídolos de la prisión El santo, el cavernario Un demonio y el bulldog El santo, el cavernario